Bueno amigos, amigas, estamos aquí en Radio Natividad 101.7 bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Y amigos, ya estamos muy cercanos a la Navidad. Estamos viviendo el tiempo maravilloso de Adviento, amigos. Y tenemos una palabra hermosa que hoy, de verdad, a mí la primera me está invitando a fijarme más en qué es lo que no me deja ser feliz a mí y permitir que otros sean felices también. Bien, amigos, de verdad, que toda la palabra de Dios es poderosa, es hermosa, es sanadora, pero esta palabra es increíble, amigos, sí. Es redescubrir, por eso dicen que la palabra de Dios cada día es nueva. ¿Dónde está lo que vamos a proclamar? En el Antiguo Testamento, profeta Isaías, capítulo 40, versos 1 al 15 y 9 al 11. Ahí iremos viendo, mejor capítulo 40. Si usted va conduciendo, si no tiene con qué copiar. Profeta Isaías, Antiguo Testamento, capítulo 40. Pero vamos a invitar al Espíritu Santo. ¿Usted cómo se siente? Va viendo que se va acabando el año y usted como que igual, dice hasta usted mismo, usted misma, no, estoy igual o estoy peor o estoy tan ocupado, ocupada que ni siquiera sé cómo estoy. Y no se fijan, amigos, y no se fijan en sus hijos. En estos días, hablando a un grupo de personas, yo decía, bueno, a veces en las familias, entre el papá y la mamá hay una guerra. Y ellos creen que la guerra es entre ellos dos, nada más. Pero resulta que esa guerra, que a veces se llama guerra fría, afecta a los niños, a los jóvenes, a las demás personas que viven en el hogar. Entonces, amigos, ¿por qué vivir así? ¿Por qué vivir en guerra? ¿Por qué vivir mal? ¿Por qué vivir cansado? ¿Por qué vivir corriendo? Vamos a invitar al Espíritu Santo, porque Él hoy, hoy nos va a revelar unas verdades hermosas de cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que podamos actuar como Dios quiere que lo hagamos y vivamos de verdad una Navidad feliz, un año nuevo feliz y muchos años felices. Entonces, vamos a invitar al Espíritu Santo, digamos unidos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones, enciende en nosotros el fuego de tu amor, envía Señor tu Espíritu y todo, todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Si usted está solo, sola y puede levantar sus brazos con alegría, y si no, tranquilo, si no puede ni abrir los labios, pero si puede abrir su corazón, digamos unidos, nosotros levantamos los brazos para ustedes, digamos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones, enciende en nosotros el fuego de tu amor, envía Señor tu Espíritu y todo, todo será creado y renovarás la faz de tu amor, si usted hoy está desesperanzado, desesperanzada, con los brazos caídos, si sus rodillas están vacilantes, es decir, ya no quiere ni pedir, venga, nosotros le apoyamos y pedimos por usted. Y diga usted también, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones, enciende en nosotros el fuego de tu amor, envía Señor tu Espíritu y todo, todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Y si hoy usted estaba dispuesto a rendirse, a rendirse, a decir, hasta aquí llegué, venga, le ayudamos, unidos somos más fuertes, dígamosle al Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones, enciende en nosotros el fuego de tu amor, envía Señor tu Espíritu y todo, todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Y ahora amigos, vamos a rezarle un Ave María a la Virgencita, la Virgen del Adviento, la Virgen de la Navidad. Si la Virgen no hubiera dicho que sí, no tendríamos a Jesús, no hubiera Navidad. Así que vamos a rezarle, que nadie se quede sin abrir su corazón, sus labios, su mente, los que puedan abrir sus labios, pero su mente y su corazón lo podemos abrir todos. Digámosle a la Virgen, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno amigos, amigas, y estamos en el libro del profeta Isaías en el capítulo 40. 1. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice nuestro Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a gritos que ya terminó el tiempo de su servidumbre y que ya ha satisfecho por sus iniquidades, porque ya ha recibido de manos del Señor castigo doble por todos sus pecados, y una voz clama, preparen el camino del Señor en el desierto, construyan en el páramo una calzada para nuestro Dios, que todo valle se eleve, que todo monte y colina se rebajen, que lo torcido se enderece, y lo escabroso se allane, entonces se revelará la gloria del Señor, y todos los hombres la verán. Así ha hablado la boca del Señor. 1. Palabra de Dios, te alabamos Señor. 1. Profeta Isaías capítulo 40 1. Una voz clama, preparen el camino del Señor, construyan en el páramo una calzada para nuestro Dios. 2. Que todo valle se eleve, que todo monte y colina se rebajen, que todo valle se eleve. ¿Qué quiere decir eso? 3. Se eleve. ¿Cómo está su oración? ¿Regular? Vamos amigos, aumentar la fe, la oración en nuestras vidas. 3. ¿Ustedes habían dejado de ir a la Eucaristía, de leer la palabra, de rezarle a la Virgen, de estar en silencio? 4. Bueno, Dios nos está pidiendo, eleve, eleve eso, eleve la compasión, que todo valle se eleve. 5. La compasión. ¿Cómo está su compasión? 5. Está muy exigente usted con su esposa, con sus hijos, con sus compañeros, bravo, brava, malhumorado, malhumorada, a toda hora. 6. Exigiendo a veces. Es que se puede exigir amigos, pero con bondad. 7. La exigencia con amor enaltece a la persona. 7. Pero la exigencia sin amor envilece a la persona, la entristece, la rebaja. 8. Amigos, ¿cómo está su compasión? 9. ¿Usted se fija en los demás? 10. ¿Usted ve que de pronto alguien está como triste allí en su propia casa, pero usted se arregló y salió? 10. Amigos, amigas, qué importante es empezar por la propia familia. 11. ¿Cuántas veces, amigos, uno quiere hacer un favor a alguien de la familia, por ejemplo, sobre todo a las personas mayores que hay en la familia, pero como que no le da mucha importancia. 10. Dios nos habla, amigos. Hay que escuchar a Dios. A veces uno dice, si yo hubiera hecho esto que me vino a la mente y no hice esto por esta persona mayor. 11. Amigos, la compasión es detenerse, es fijarse en el hermano, en la tía, en la mamá, en el abuelo, en la abuela, en el pobre, amigos. 11. Amigos, a veces vamos al supermercado, a la panadería, compramos bastante. Y otro, a veces hay un pobre en la puerta de la panadería, un poquito más allá. 11. Qué bonito, amigos, compartir un pan. 12. Compartir, así sea. 12. Amiga, aquella vez que llegué donde mi amiga le había quitado un pedazo a un pan, yo, algún pan del que llevaba, y le dije, perdona, mi amor, pero me encontré con Jesús y le di un pedazo de pan. 13. Ella se rió porque ella también hacía lo mismo. 13. Entonces, amigos, la compasión. 14. ¿Cómo está el perdón? 14. ¿Cuántas personas, de cuántas personas está usted separada, que no los quiere ver, que no los tiene en la lista de las hallacas? 15. Amigos, amigos, y son de la familia, a veces son hermanos de sangre, a veces son hermanos de oración, amigos. 15. Cuando usted vaya a hacer la lista, hágala, pero escuchando a Jesús. 16. Jesús, ¿tú qué harías en mi lugar? 17. Voy a hacer hallacas. 17. ¿Tú qué harías en mi lugar? 17. Ponme la lista, Señor. 18. Ayúdame a hacer la lista. 18. Amigos, vamos a empezar por las personas con quien menos nos entendemos. 18. Qué bonitos los detalles, con el que tiene menos, amigos. 19. Qué hermoso. 19. Cómo está esa compasión, ese perdón. 20. Entonces, Isaías capítulo 40, dice que todo valle, se eleve, que se eleve la compasión. 20. Antes era menos misericordioso. 21. Ahora voy a mirar, voy a compartir. 21. No guardemos tanto, amigos. 22. Como dice la palabra, no sabemos el día ni la hora. 22. O como le dijo Jesús a este hombre en el Evangelio, que estaba construyendo más graneros. 22. Tenía bastante. No voy a construir más y más. 23. Hasta que escuchó una voz en la noche que le dijo, insensato, ¿por qué construyes más? 23. Era Dios. 24. Esta noche vas a morir. 24. Se dan cuenta, amigos. 25. A veces estamos distraídos. 25. Todo para mí, todo para mí. 25. Juntando, amigos, mientras otros les falta lo necesario. 25. Entonces aquí dice, es una orden de Dios, que todo valle, se eleve. 26. Que aquello que está regular en nosotros, bueno, compartir. 26. No es que yo esté compartiendo, pero un poquitico. 27. Súbale a ese poquito. 27. Amás, como Jesús. 27. No, que es que estoy orando, pero así. 28. Súbale a la oración. 28. Como Jesús, que se retiraba al monte a orar. 29. Y era Dios. 29. Y nosotros, amigos. 30. Entonces, qué hermoso, amigos. 30. Profeta Isaías, capítulo 40. 30. Ya continuamos. 30. Bueno, amigos, amigas. 30. Y seguimos con el profeta Isaías en el capítulo 40. 30. Preparen el camino del Señor. 31. Dice, que todo monte y colina se rebajen. 31. Que todo monte y colina se rebajen. 31. ¿Y cuáles son esos montes, esas colinas? 31. Pueden ser los pensamientos tristes. 32. Hay que bajarle a la tristeza, amigos. 33. Hay que dejar de hablar de tristeza. 34. Hay que dejar los pensamientos tristes. 35. ¿Qué es lo que hay que rebajar? 35. Las palabras tristes. 36. Las palabras negativas. 36. Esto está mal. 37. No sé qué vamos a hacer. 37. Amigos, rebajen. 38. Que todo monte y colina se rebajen. 39. Nada, amigos. 39. Nada de palabras tristes. 40. De pensamientos tristes. 40. De decir, mi familia. 41. Ella es la peor familia. 41. Amigos, amigas. 41. Vamos a rebajar todo eso al mínimo, amigos. 41. Con la gracia de Dios. 41. Vamos a rebajar los juicios. 41. Dice, no juzgar por apariencia. 41. ¿Cuántas veces me he equivocado yo por juzgar por apariencia? 42. A veces casi concuerda todo. 42. Ese es, ese fue el que se llevó esto. 42. Ese, amigos. 42. A veces juzgamos. 43. Ese es un neurasténico. 43. Esa persona siempre está disgustada. 43. Mejor no hablarle. 43. Amigos oyentes. 43. Son las personas que más necesitan nuestro cariño. 43. No juzgar por apariencia. 44. Lo que usted ve, no. 44. Hay que llegar al corazón, al corazón, amigos. 44. Como aquel borrachito, pero muy bien vestido, 45. Que se subió en un autobús donde iba yo hace unos años 45. Y justamente se sentó al lado mío. 45. Y yo me quedé un ratito así. 45. Le pedí a Dios que me iluminara. 46. Y le digo, amigo, ¿por qué consume licor? 46. Y ese hombre, que no estaba mal vestido ni nada, ¿saben qué pasó? 47. Se le salieron las lágrimas. 47. No me dijo nada. 47. Simplemente se le salieron las lágrimas. 47. Entonces, amigos, no sabemos qué vive el otro. 48. ¿Cuánto le ha pasado a usted eso? 49. ¿Cuánto, amigo? 49. ¿Cuántas veces? 49. Como a mí, ve, si alguien me juzgara por aquel niño, 50. Todavía le pido disculpas si será ya un adulto, 50. Que se puso muy triste porque yo pasé conduciendo 50. Y no lo saludé. 50. Pero no me di cuenta, amigos. 51. No me di cuenta que el niño estaba allí. 51. No me di cuenta. 51. Entonces, amigos, vamos a mirar el corazón de las personas. 51. Y es mejor equivocarse por ayudar que dejar de ayudar por creer que ya desayunó, que ya almorzó. 52. Él tiene para todo. 52. A veces decimos, no, a esa persona no le falta nada. 53. No sabemos, amigos. 53. También puede suceder como el caso. Me acordé en este momento el Espíritu Santo. 54. Una vez llegué a un sitio de oración con otra persona. 55. Y en un lugar de oración. 55. Y en la puerta, con ella, vemos el carro de una señora que tenía bastante dinero. 55. Y era el mediodía. 55. Y dijimos, qué raro que esta señora esté aquí a esta hora. 55. Entonces, subimos al segundo piso y la señora estaba allí tomando un plato de sopa. 55. ¿Quién era la señora? 55. Una señora que se podía sentar en cualquier restaurante o mandar pedir la comida que quisiera. 55. Pero, ¿qué le había pasado a la señora, amigos? 56. Era, había tenido una dificultad familiar con el esposo. 56. Entonces, ella, ¿dónde buscó refugio? 56. Allí en ese lugar de oración. 56. Y brindarle a ella, amigos, un plato de sopa muy rica. 57. No quiso más. 57. Entonces, ¿qué tal, amigos? 58. Uno no sabe. 59. No sabe qué le pasa al pobre ni qué le pasa al rico. 59. Entonces, lo mejor es ayudar siempre, amigos. 59. No juzgar por apariencia. 59. ¡Qué hermoso! 59. Entonces, vamos a rebajar, a bajarle a eso, a los pensamientos negativos, a los pensamientos de tristeza. 60. Vamos a bajarle a las palabras negativas. 61. Porque las palabras son semillas. Uno recoge lo que siembra. 62. ¿Qué está sembrando usted? 62. Y vamos a abolir mejor los juicios hacia las personas, hacia quien quiera que sea. 62. Más bien, vamos a cambiar los juicios por bendiciones. 63. Bendito sea Dios. 64. Gracias, Señor, por tu palabra y por tu alegría. Amén. 64. Y continuamos, amigos, con Isaías capítulo 40, versos 3 y siguientes. 64. ¿Hay algún negocio torcido que se está haciendo por allí? 64. Yo creo que muchos. 64. ¿Hay alguna relación que no está bien delante de los ojos de Dios? 64. Ante los ojos de Dios. 64. ¿Qué hay por allí que no se parece a Jesús? 64. ¿Qué actitud, amigos? 65. Que lo torcido se enderece. 65. Lo que más veo yo en la ciudad cuando camino es el aseo. 65. ¿Qué lo torcido? ¿Cómo saca usted el aseo? 65. ¿Dónde lo pone? 65. ¿Cómo? 65. Para que lo recojan esos hermanos, son nuestros hermanos los que recogen el aseo. 65. ¿Cómo lo sacaría Jesús el aseo, amigos? 66. ¿A qué hora lo sacaría? 66. En los días que no corresponde. 66. Amigos, en los edificios. 66. Qué importante ser como Jesús. 66. ¿Qué voy a echar en el bajante del edificio? 67. ¿Qué me dicen las normas? 67. ¿Cómo es que debo hacer? 67. Jesús, ¿Tú qué harías en mi lugar? 67. Que lo torcido se enderece. 67. Y lo escabroso se allane. 67. Y yo buscaba el significado. 67. ¿Qué es un terreno escabroso? 68. Es un terreno lleno de rocas. 68. Es un terreno escabroso donde usted encuentra piedras, donde encuentra subido un poco, otro poquito bajando, donde usted se puede tropezar. 68. Amigos, qué sabio es Dios. 69. Dice, preparen el camino del Señor. 69. Que lo escabroso se allane. 69. Es decir, vamos a nivelar. 69. Usted cuando va a construir una casa, ¿qué hace si encuentra piedras en el terreno y unas partes que están más bajas y otras más altas? 69. Usted lo nivela. 69. Aquí dice que lo escabroso se allane, se nivele. 69. ¿Cómo está el camino que está transitando usted? 69. Usted tiene muchas piedras, muchos tropiezos. 69. Usted cada rato se tropieza. 69. ¿Cómo está su vida, amigo? 69. Porque entonces dice que lo escabroso se allane. 70. Entonces se revelará la gloria del Señor y todos los hombres la verán. 70. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. 71. Si los valles y las colinas se rebajan, que todo valle, perdón, que todo valle se eleve. 71. Si se aumenta la oración en silencio, la oración respetuosa, la compasión, el perdón. 71. Si se disminuyen los pensamientos tristes, las palabras negativas, los juicios y se va acabando eso. 72. Amigos, ¿entonces qué va a pasar? 73. Si se allana el terreno, si se van quitando las piedras. 74. Es que a veces tropezamos con las mismas piedras. 74. Es decir, seguimos cometiendo los mismos errores. 75. Yo recuerdo haber escuchado hace mucho esto. 75. El hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. 76. A veces cometemos los errores y volvemos y los cometemos. 76. Hay que quitar las piedras del camino. 77. Allanar ese terreno. 77. Dice, entonces se revelará la gloria del Señor. 77. Usted quiere ver la gloria de Dios, papá. 77. Usted, mamá, quiere ver la gloria de Dios. 77. Sus hijos, ¿quiere que sus hijos vean la gloria de Dios así estén lejos? 77. Dice, y todos, entonces se revelará la gloria del Señor y todos los hombres la verán. 78. ¿Por qué nosotros, si Dios el Padre envió a su Hijo, nos regaló a Jesucristo la gloria de Dios, 78. Está con nosotros. 79. ¿Por qué usted no ve la gloria de Dios? 79. ¿Qué es lo que le está impidiendo? 79. ¿Por qué? Si la palabra dice, el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. 80. Hoy hay una gran luz para usted. 80. Pero escuche, busque su Biblia en casa. 80. Lea Isaías 40. Pida la ayuda al Espíritu Santo. 80. Lea al profeta Isaías capítulo 40 hasta el verso 11. 80. Y con la ayuda del Espíritu Santo, quédese en silencio. 80. Escuche a Dios, porque la gloria de Dios va a brillar sobre usted. 80. Y todos la verán. Su esposa, sus hijos, sus nietos, su abuelo, sus compañeros de grupo de oración, sus compañeros de servicio. Todos la verán. 80. Entonces, con esta alegría, amigos, en un momento vamos a orar. 80. Bueno, amigos, y con toda la alegría vamos a orar, amigos. 80. Vamos a dirigirnos al Padre que nos regala toda esta palabra tan hermosa y que espera una respuesta suya y mía, pero con la ayuda de Él, de Jesucristo y del Espíritu Santo. 80. Entonces vamos a orar, amigos. 80. Bendito y alabado seas, Padre celestial. 80. Que maravilloso eres, Señor. 80. Que grande eres, que misericordioso eres, porque lo que nos pides que hagamos es para nuestro bien. 80. Es para que podamos disfrutar de tu gloria, Señor, y no vivir tan tristes, tan desanimados y tan mal en esta vida. 80. Por eso, Señor, en este día queremos pedirte perdón, Señor, primero. 80. Porque a veces somos egoístas y nos fijamos nada más en nosotros mismos. 80. Y no nos fijamos en el hermano que necesita. 80. Perdónanos, Señor, por no ver a Jesús en el hermano que necesita. 80. Por quizás haberle dicho a alguien, no tengo, cuando tenemos, Señor. 80. Perdónanos por haber pronunciado palabras ante una persona necesitada, cuando en realidad podíamos ayudarle. 80. Perdónanos, Señor, porque por pensar en nosotros mismos no hemos tenido compasión de los demás. 80. Hoy te pedimos perdón, Señor, y que en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, a través de tu Espíritu Santo, 80. Te pedimos danos un corazón misericordioso, compasivo como el tuyo. 80. No nos dejes seguir de largo ante el hermano que necesite, primero dentro de nuestra propia casa. 80. Señor, ayúdanos a no correr tanto, que por correr tanto no nos fijamos en los demás. 80. Perdónanos, Señor. Queremos preparar el camino. 80. Queremos, Señor, ver tu gloria, que tu gloria permanezca sobre nosotros. 80. Y también, Señor, danos la gracia y la fortaleza para comenzar a perdonar. 80. Para borrar de la lista aquellas personas a quienes habíamos alejado. 80. Señor, ayúdanos a destruir esas listas que hemos hecho de personas que no queríamos volver a tratar más. 80. Cuando tú, Señor, eres misericordioso con nosotros. 80. Ayúdanos a recordar todas las veces que nos has perdonado a lo largo de nuestra vida. 80. Y por qué no, Señor, ofrecer nuestro perdón hoy contigo, Señor. 80. Aquellos hermanos y hermanas de quienes estamos separados, distanciados, disgustados. 80. En este momento, Señor, ponemos ante ti esos hermanos. 80. Bendito seas, Señor. 80. Y contigo queremos ofrecerles el perdón. 80. Es el mismo perdón que tú nos regalas a nosotros. 80. Extiende tu mano sobre ellos, sobre aquellos a quienes no volvimos a tratar ni llamar y que a veces conviven con nosotros. 80. Extiende tu mano, tu brazo, Señor. 80. Abrázales, Señor. 80. Consuélales, porque a lo mejor han sufrido por culpa nuestra. 80. Queremos incluirlos nuevamente en nuestra familia, en nuestra vida. 80. Bendito seas, Señor. 80. Gracias, Señor. 80. Queremos que tu gloria, te pedimos, que tu gloria, Señor, se revele sobre cada hermano, sobre cada hermana, quien quiera que sea. 80. Así haya cometido errores, porque nosotros también los hemos cometido. 80. Que tu gloria, Señor, se revele sobre cada uno de los miembros de nuestra familia, de los miembros de nuestra iglesia. 80. Que tu gloria se revele sobre aquellos hermanos que estaban caminando en tinieblas. 80. Y sobre nosotros, si estamos caminando en tinieblas, Señor. 80. Que tu gloria se revele sobre nosotros y aparta de nuestra vista todo lo que no se parezca a ti, Señor. 80. Te entregamos ese negocio que no está bendecido por ti. 80. Te lo entregamos, Señor, y entréguele a usted, si tiene una relación, un negocio, si está haciendo lo que no se debe. 80. Entrégueselo al Padre, en el nombre de Jesús, a través del Espíritu Santo, en la presencia de la Santísima Virgen María. 80. Entrégueme, entreguemos todo lo que está mal. 80. Para que tu gloria, Señor, permanezca siempre con nosotros, no solamente hoy, Señor, sino para siempre. 80. Que permanezca tu gloria en las familias del Táchira, de Venezuela y del mundo entero. 80. Bendito y alabado sea, Señor, y que el premio de esa victoria nos acompañe para siempre. 80. Amén, amén y amén.